Y aquí estamos de nuevo, dejando esparcidas algunas letras en cualquier cielo, dejando los bonitos sentimientos flotando en el firmamento, y como de costumbre, quienes estamos hechos para darlo todo, somos quienes con suspiros podemos mover las nubes. Es algo paradójico, porque nunca se mira la maestrosidad de lo que se tiene a simple vista. Siempre me pregunté, ¿a dónde van todas esas palabras de amor no correspondidas? ¿Dónde quedan alojadas todas esas ganas de entregarlo todo? ¿Dónde quedan uno a uno sus sentires no aprovechados? ¿Los sueños no logrados? ¿Los imaginarios de lo que pudo ser? ¿O tal vez cómo se sentía a volar? Y peor aún, ¿dónde quedan esas lágrimas que caen por ahí? Por supuesto, todo eso queda en nuestro cielo. Allí quedan suspendidas todas esas cosas que rozaron y aunque parecieron hacer daño, enseñaron algo. Todo queda ahí en el panorama, y el cambio de tonalidad depende de cuando nos hacemos tormenta o nos hacemos soleados, ya que nosotros siendo luz reflejamos en él como queremos verlo, y pues tú decides si será amanecer o será atardecer, y como quieres verlo. Todos los cielos son distintos, todos dejamos en ellos lo que quizás debemos aprender, nubes y cúmulos llenos de lecciones, pensamientos, recuerdos, intenciones, acciones buenas o malas. Y ya que importa si estuviste compartiendo tu atmósfera, si entregaste tu cielo para que alguna plaza entera persona tratara de planear en él, surcará tu céfiro, dando lo mejor de ti, y no pasó nada. Nos dejaron en tempestad y aguacero. Y pues aquí viene la frase, después de todos esos diluvios y aborrascas, siempre viene la calma. Sé que ahora, cuando tengas la posibilidad de ver un cielo, recordarás esto. Todos necesitamos el nuestro, uno propio. Todos necesitamos al menos por algún momento, por primera vez poder tocarlo con las manos. Por eso es el tuyo tu manera, decóralo con auroras, pon algunas estrellas, colores como el arcoiris. Sé que encontraremos ese alguien que cuando nos mire fijamente solo para contemplarlos, con sus simples parpadeos pueda mover aquellas nubosidades a su antojo, y que podamos decir que es un amor caído del cielo. Sí, lo mereces, y regalate un pequeño momento para poder observarlo detenidamente. Y ahora sí, dime, ¿cuál es tu cielo?